Música Muy buenas tardes, vamos a entrar en nuestra última charla de este ciclo y hoy tocará hablar sobre mi propia obra literaria, de acuerdo con el programa, en este segmento que yo he llamado Paisaje Personal, la cocina de mis propios libros. Para hablarles de mi experiencia personal de más de 40 años en este oficio, quiero empezar por recordarles otra vez la sentencia inapelable de Isaac Bashevis Singer, la necesidad hace al escritor, la necesidad apremiante de comunicar a otros lo que uno considera extraordinario, digno de ser contado y que considera singular bajo la convicción de que nadie más antes ha abordado ese tema desde el punto de vista propio y personal. Esta necesidad puede sobrevenir en la adolescencia o puede uno guardarla por años, pero terminará de todas maneras manifestándose, como en el caso de José Saramago que empezó a escribir a los 60 años. No existen pues plazos, pero no es lo normal eso de las vocaciones retardadas o tardías. Ese gusanito que siempre estar ahí empieza a rober temprano las extrañas, poniéndolo a uno en estado de alerta, abriéndonos a una curiosidad sobrenatural sobre el mundo, otorgándonos un don particular de observación, creando en la mente un sexto sentido para reconocer aquellos personajes o acontecimientos que se salen de lo común y que son por tanto susceptibles de convertirse en material literario. Esto es lo que podríamos llamar la vocación o el llamado, el don. Primero, tenemos que buscar dentro de nosotros mismos para comprobar si existe verdaderamente esa necesidad que tiene que ser una necesidad inaplazable, una necesidad de la naturaleza y que ponemos por encima de cualquier otra, cuando estamos dispuestos a dejar cualquier otra cosa, por ese llamado, don o vocación. Y no hablo de dejarlo todo por la literatura. Como escritor profesional que he podido llegar a ser tras muchos años, yo les había dicho, creo, respeto mucho a quienes además de otro oficio con el que se ganan principalmente la vida, escriben y sacrifican las horas de ocio o los momentos con la familia para encerrarse en el estudio a escribir después de un arduo día de trabajo. Pero siempre hay que escribir. Y vuelvo a repetirles que los libros que perduran no se hacen ni en las cantinas, ni en los cafés, ni en los salones de billar, ni desperdiciando lo que imaginamos como materia futura de un libro en pláticas con los amigos, también se los había dicho. La escritura es un asunto de soledad y de disciplina. Porque las musas no son deidades complacientes, sino dísculas y uidizas, y hay que saber convocarlas. Y a lo mejor, solo descienden tras horas frente al teclado de la máquina o de la computadora, muchas horas estériles. Y cuando no descienden del todo, entonces hay que dedicarse a corregir lo escrito, pero siempre hay que trabajar. No valen los pretextos. La curiosidad por los libros en la infancia, que luego se convierte en necesidad, porque la lectura para el escritor también es una necesidad premiante, paralela a la necesidad de escribir, es una característica esencial de la vocación literaria. Los lectores voraces generalmente están tocados por la gracia. Yo aprendí a leer antes de los cinco años y cuando mi padre me llevaba en sus viajes de compras a Managua, desde mi pueblo natal, Mazatepe, porque tenía una tienda de abarrotes y debía surtirla, según decía él en su lenguaje. Desde el taxi, yo leía en voz alta los rótulos de los negocios en las calles por donde íbamos pasando. Creo que desde entonces guardo esa fascinación por las marcas y los anuncios comerciales de los viejos tiempos, que forman parte de la imaginería de mi escritura. El primer libro que leí de niño fue Genoveva de Bravantes, en una edición ilustrada que me habrán regalado en algún cumpleaños. Pero no fui desde esa edad el lector voraz de libros de que yo mismo estoy hablando. No leí ni La Isla del Tesoro de Stevenson, ni Sandocan de Emilio Salgari, libros que por lo general uno encuentra en las listas que muchos escritores hacen de sus primeras experiencias de lectura de antes de los 10 años cuando se les pregunta. Tenía más de 12 años cuando una señora de mi pueblo, una hermosa señora de risa franca y agradable, consintió en abrirme las puertas de la vitrina en la que guardaba sus libros, y así entré en la lectura de Los Miserables, el Conde de Montecristo y los Tres Mosqueteros, impresos a dos columnas en unas ediciones de clásicos de la editorial Sopena Argentina. Pero un primo segundo por parte de mi madre, de pelo ensortijado y vivaces ojos negros, que se llamaba Marcos Guerrero y que luego se suicidó, tenía en la casa ruinosa donde vivía, solo, con sus gallos de pelea, una biblioteca guardada debajo de su cama en un cajón de pino de los que traían jabón de lavar. Y un día me prestó, bajo juramento de que se trataba de un trato clandestino, una copia mecanografiada de una novela prohibida, La Condesa Gamiani, y que solo muchos años después averigüé que había sido escrita por Alphonse Dodet. Fue una delicia para un adolescente que despertaba la sensualidad al mismo tiempo que a la literatura, repasar en aquellas páginas que el apurado mecanógrafo había salpicado de errores de ortografía, las escenas de desenfrenos a que se entregaba la Condesa Gamiani, no solo con varios hombres al mismo tiempo, en alcobas, prados, boscajes, sino con perros de casa de no menos voraces apetitos sexuales. Pero insisto en que mis lecturas fundamentales fueron las historietas. Y cuando el día no me alcanzaba para leer las que alquilaba o me prestaban, me las llevaba a la cama y cumplía mi oficio embolsado bajo la sábana, alumbrando sus páginas coloridas con una lámpara de mano para que mi madre no me recriminara por el desvelo. Mi preferido era el fantasma, en su trono de la Cueva de la Calavera, en lo profundo de la selva, rodeado por su guardia de enanos bandar, y también Mandrake el Mago y el Llanero Solitario y el Capitán Marvel, que volaba lo mismo que Superman y su antecesor, pero que me resultaba más atractivo porque su otro yo no era un periodista tímido, sino un niño lisiado, boceador de periódicos en las calles de Buenos Aires, un canillita, porque esa historia llegaba desde Argentina, y yo aprendí desde entonces esa palabra. Y este héroe asumía su condición con solo pronunciar la palabra mágica Shazam, formada por las iniciales de Sansón, Hércules, Atlas, Zeus, Apolo y Marte, si no recuerdo mal. Debo haber empezado a leer historietas muy temprano porque mis primeras narraciones las escribí dibujando. En el piso de la tienda de abarrotes de mi padre, dibujaba con una tiza historias cinéticas, que seguían la línea de un argumento que iba creando a medida que avanzaba ladrillo a ladrillo con la mejilla pegada sobre el piso, y que la empleada de la casa iba borrando tras de mí con el ampazo, haciendo de esto una suerte de arte esfímero. Pero con la tiza en la mano, ya estaba dentro de esa necesidad de contar. Pero además de las historietas, tuve otra influencia importante que ya les mencioné, que fue la de las radionovelas. No olviden que las influencias se definen por la fascinación que determinados géneros ofrecen sobre uno. Ya les conté antes la historia de los mandados que mi padre me encargaba mientras se transmitía el derecho de nacer. Pero oía muchas otras radionovelas, y aquí sí, entre ellas una adaptación de Sando Khan, de Emilio Salgari. Y lo que más me fascinaba era el poder soberano de las voces, que se convertían en personajes por sí mismas, con autonomía de los rostros y figuras de los actores dueños de esas voces. Primero, las radionovelas llegaban a Nicaragua desde Cuba, pero después se creó el famoso cuadro dramático de Radio Mundial, dirigido por un viejo actor español que se había quedado perdido en Managua al disorberse la compañía teatral El Encanto, que andaba en gira por Centroamérica. Su nombre era Mamerto Martínez. Lo cuento porque fue entonces cuando gané mi primer premio literario. El cuadro dramático representaba también sketches humorísticos y pedían a los radioescuchas que enviaran argumentos para ser escenificados. Yo envié uno, fue seleccionado y me gané un premio que debía recoger en los estudios de la radio en Managua. Mi padre, envanecido por mi triunfo, dejó que fuera a Managua en busca de aquel premio y entonces pude entrar al santuario de la radio mundial por primera vez y toparme en los pasillos con los míticos actores del cuadro dramático. Y así llegué a la oficina del director, quien me recibió con todo entusiasmo y me alabó porque no había enviado simplemente una idea para un sketch, me dijo, sino un guión completo con sus diálogos ya escritos. Y tras teclear rápidamente en su máquina, me entregó una orden firmada por él para que recogiera dos botellas de ron cañita en las oficinas de la fábrica de licores Bell que patrocinaba el programa, el más popular ron para entonces en las cantinas, no sin manifestarme lo apenado que se sentía por lo poco que el premio significaba. Y así, como les dije, fue el primer premio literario que recibí en mi vida. Pero me falta mencionarles el cine, quizá el más poderoso de mis factores de influencia en mi formación como escritor. Yo tuve siempre la pasión del cine que fulgura en mis primeros recuerdos. En un patio, quizá antes de los cinco años, estoy sentado en el suelo viendo una película que se proyecta en una sábana colgada entre los árboles. Es un cine ambulante, un asesino de gabán negro y sombrero, quizá mejor un ladrón, el pañuelo cubriéndole medio rostro, se acerca entre las sombras con una lámpara sorda en la mano para abrir una caja fuerte. O la película en que el personaje principal era una mano cortada que andaba sola apoyándose en los dedos y estrangulaba a sus víctimas. Después, en el cine de Arío, frente al parque y a media cuadra de mi casa, el cine donde mi madre organizaba veladas de beneficencia, empecé a fascinarme con los seriales de gánsteres que nunca botaban el sombrero, por muy ruda que fuera la pelea, siempre bodegas sordidas y estaciones abandonadas de ferrocarril por escenarios. Y los cuadros sobrantes de película, que podían proyectarse en rudimentarios aparatos con un lente y una lámpara de pilas, era el mayor de los tesoros que podíamos disputarnos. Mi tío Ángel Mercado adquirió el único cine que para entonces funcionaba en Mazatepe, ya cerrado el cine de Arío. Este otro quedaba también a media cuadra de mi casa. El dueño vivió hasta su muerte con su familia en el cuerpo principal de la casa y de la cumbrera surgía como un palomar la caseta de proyección. También el corredor de Mediagua era el palco y el inmenso patio donde había un corral de vacas, la luneta. Se llamaba Cine Triunfo y al comprárselo a la viuda, mi tío Ángel lo bautizó Cine Club e hizo embaldosar el patio. El fulgor de la proyección iluminaba las palmeras reales y sus penachos parecían arder en el temblor del reflejo de las imágenes. Las constelaciones brillaban arriba en el espacio sereno y las voces cavernosas saltaban desde los parlantes ocultos tras la pantalla de madera, voces de gigantes sobrenaturales a los que se oía hablar y llorar aún en los linderos del pueblo. El aire de la noche dispersaba por los aposentos el arpegio que anunciaba un beso y en la lejanía podía entenderse el llanto de una mujer, su voz doliente que reclamaba entre lágrimas los pasos de alguien alejándose con premura por la oscuridad de una calle, un tropel de caballos, el rumor de una lluvia extranjera cayendo sobre los techos. Yo pasaba mi vida dentro de la caseta a la que subía por una escalera vertical. Perseguía al proyeccionista para que me permitiera estar presente a la hora temprana de devanar los rollos porque siempre llegaban corridos desde Managua. Le ayudaba a abrir los cajoncitos de palo donde viajaban acomodados en sus latas y después, a la hora de la función, a instalarlos en los aparatos. Cuando el celuloide tostado de las viejas películas se trababa entre los dientes de la polea y el cuadro se quemaba en la pantalla, calcinado desde el centro como si le hubiera caído una gota de lava, los silbidos se transformaban en el corral insurreccionado en una lluvia de piedras y semillas de mango disparadas contra la caseta. Me entrené entonces en el arte de desmontar el rollo, llevarlo a la devanadora, cortar el cuadro quemado, pegar la película con acetato, instalar de nuevo el rollo, metiendo en la oscuridad la película entre los dientes de la polea, ajustar los carbones y echar a andar el motor, todo en menos de un minuto. Tenía 12 años cuando se presentó a mi casa mi tío Ángel a proponerle a mis padres que me dejara asumir el puesto de proyeccionista porque había terminado por despedir al de planta por borracho. Mi padre se negó. Ya me veía abandonando los estudios de secundaria que apenas empezaba. Pero al fin se dejó convencer. Podía estudiar y trabajar. Así me haría una persona responsable desde niño, fue el alegato de mi tío. Además, iba a ser como una distracción, si de todos modos yo vivía metido en la caseta. Y la extraña condición de mi padre al aceptar fue que yo no podía recibir ningún sueldo. Era una distracción, no un trabajo. Y más que una distracción, pienso ahora un vicio. Y los vicios no se recompensan. En aquella caseta de tablas, con sus ventanillas que se cerraban con póstigos movibles, clavados a un fiel para que el haz de luz de un aparato no estorbara al que lo reponía, yo tuve mi escuela de cine y de escritor, porque la forma de narrarse emparentó desde entonces en mí con los encadenamientos, las disolvencias, los planos, los retrocesos en el tiempo, los diálogos. Me asombra cuando en medias noches de desvelo, repasando en la televisión los canales del cable, me encuentro de pronto con escenas y rostros de aquellas películas y puedo identificarlos al instante. Vi esos rostros y escenas innumerables veces, vigilando la corrección de la proyección y listo a cambiar de aparato al final del rollo, sin sobresaltos de la imagen. Y esas técnicas ingenuas, la forma de indicar el retroceso en el tiempo, por ejemplo, con una lluvia de hojas de otoño, o imágenes que se disuelven en el agua, o el vuelo apresurado de las páginas del calendario, las primeras planas de los periódicos que se acercan uno tras otro al primer plano, superpuestas al tren a toda máquina para anunciar las giras artísticas triunfales, me han seducido siempre y he usado algunas de ellas en mi novela Margarita, esta linda la mar. Mi tío Ángel escogía las películas en las agencias distribuidoras de Managua y las anotaba en una agenda. En el rango más amplio estaban las mexicanas, las de Charros, Jorge Negrete, Pedro Infante, Luis Gailar, las cabareteras de Antonio Badú, López Moctezuma, Rosa Carmina, Tongo Lele, María Antonieta Ponsi, Ninón Sevilla, las cómicas de Cantinflas, Tintán y su carnal Marcelo, las lacrimógenas de Emilia Guiú, Andrea Palma, Miroslava, y sus galanes, Emilio Tuero, Arturo de Córdoba, entrenados más bien para los dramones de Don Jacinto Benavente. Y los espléndidos churros que Luis Buñuel rodaba en México en su exilio desde la ilusión viaja en Trambilla con Lilia Prado a El Bruto, con Pedro Almendárez y Cati Jurado, la misma morena de ojos encendidos que está en la diligencia de John Ford. Y es en El Bruto donde hay un gallo fotografiado por Gabriel Figueroa que mira con su ojo fijo la escena de un crimen que solo puede ser un gallo de Buñuel. El cine norteamericano era popular en los pequeños pueblos como Mazatepe, a pesar de que las películas no se doblaban y se presentaron siempre con subtítulos, con lo que los espectadores, muchos de ellos analfabetas, se perdían el argumento. Pero pasaron por mis manos las películas de vaqueros de Tim Holt y oí muchas veces en la banda de sonido la frase salida de sus labios, Tiki's Mouse, al sacar la pistola para hacer que el malo levantara las manos. A Mickey Rooney bajo su gorra de jockey en el Hospicio de Omaha, rebelde a la mansedumbre del padre Flanagan, Spencer Tracy, en Boys Town. A Elizabeth Taylor y June Allinson en Mujercitas, títulos que me encantaron como Que Verde Era Mi Valle y en trozos de la memoria Judy Garland cantando en uno de aquellos musicales de vistosa utilería y colores falsos, una tonada que terminaba muy alto en la palabra I da ho que se prolongaba sobre el crescendo de la orquesta. Y Spencer Tracy otra vez en Las Campanas de Santa María, una película que sigo recordando con extraña melancolía, no sé por qué, como si fuera un símbolo de los misterios y las evocaciones del cine en mi vida desde aquella caseta en forma de palomar. También Milagro de la Sensibilidad, de mi tío Ángel, por mis manos pasaron las latas de Rashomon, Arroz Amargo, Milagro en Milán, Roma, Ciudad Abierta, Ladrón de Bicicletas, Las Fresas Salvajes, La Balada del Soldado, Cuando Pasan las Grullas. Esas películas no iban seguramente a ningún otro pueblo como Mazatepe. Ningún dueño de cine se preocuparía en seleccionarlas y yo las proyectaba con poco público, pero fueron mi escuela. El humor y la melancolía. En la cocina de un escritor hay esos dos ingredientes necesarios de la condición humana de los tantos que Henry Fielding recomienda en Tom Jones y que viene a ser como la carne pegada al hueso, humor y melancolía. Como escritor vengo también de la escuela de humor de mis tíos, por la rama paterna, músicos de procesiones callejeras, funciones religiosas y fiestas bailables que se congregaban todas las tardes en la tienda de barrotes de mi padre. Del recuerdo de esas tertulias partí para escribir un baile de máscaras que es un homenaje a todos ellos. Mi madre, educada en la religión protestante y por su propio carácter austera, tenía un gran sentido de la reserva y de las proporciones y por lo tanto del ridículo. Nunca se prestaba ni a las exageraciones, ni en la risa, ni en el llanto, al contrario de mi padre y de mis tíos músicos que no temían para nada eso que mi madre consideraba el ridículo. Y en la tienda, a la hora de las tertulias, los comedimientos no tenían ningún lugar y se lo dejaban todo a la burla y muchas veces a los sarcasmos despiadados. Empezaban burlándose de ellos mismos y esa fue la primera lección de mi escuela de humor que para reírse de los demás hay que empezar por reírse de uno mismo. A la rueda vespertina de la tienda solía sumarse mi abuelo Lisandro, músico también, maestro capilla de la iglesia parroquial, compositor de misas de requien y de valses galantes y mujeriego empedernido, que se reía de algunas bromas y reprochaba a otras, ya estaba bastante viejo. Se quedaban los compradores, llegaban de la calle visitantes, a veces el padre Fabio, el cura de la parroquia, a quien mis tíos compadecían a veces y se burlaban de él otras, pero en sordina, por su fama de homosexual. Un solo jolgorio de conversación que terminaba cuando las campanas de la iglesia llamaban al rosario de las seis, oran que los músicos recogían sus instrumentos para irse a cumplir con su oficio. Y cuando el padre Fabio concurría a las tertulias, lo atrapaban en discusiones religiosas provocadas bajo disfraz inocente. Si, por ejemplo, la Santa Cecilia de Mazatepe, patrona de los músicos, era más milagrosa que la de Niquinomo, el pueblo vecino donde había nacido Sandino, o el niño Dios de Praga más que el niño Dios de Atocha, o qué parte del cuerpo de Cristo si la Santa Cabeza o el corazón de Jesús recomendaba él más para la devoción. Cuando, en 1959, me fui a estudiar Derecho a León, yo era ya un escritor que velaba sus armas, pero quizá no lo sabía lo suficiente. Emprendía que el viaje todavía con pocas lecturas, las que les he dicho, y las de los años de la escuela secundaria, que incluían a Curcio Malaparte, Maximum Gorky, Giovanni Papini, Stefan Zweig. No creo que de ninguna de estas sacara alguna influencia definitiva, aunque el libro que más me fascinó entonces fue El Infierno, de Henri Barbius, que años después me decepcionó en una segunda lectura, como hace poco, al leer de nuevo La Madre de Gorky, sentí una inmensa aflicción, como si hubiera querido entrar de nuevo en mi adolescencia por una puerta equivocada. Y mis libros de formación como cuentista, que a los 17 años serían los que un amigo escritor mayor que yo, Juan Aburto, empleado del Banco Nacional en Managua, guardaba en un aparador frente a la mesa en que comía con su familia en su estrecha casa de Managua, caliente como un horno de cocer ladrillos. Edgar Allan Poe, O'Henry, Anton Chekhov, William Faulkner, Horacio Quiroga, Mopassan, que es donde yo me formé primero, como cuentista, antes que como novelista, un asunto que sobrevendría en mí después, pasados unos cinco o seis años. Cuando yo publiqué en Managua, a los 20 años, en la pequeña imprenta de un amigo que él llamaba pomposamente Editorial Nicaragüense, y donde las planas se componían todavía con tipos manuales, y había una pequeña prensa Heidelberg, mi primer libro que se llamó Cuentos, en el año 1962. Se lo llevé a mi padre, que siempre quiso, como les dije, que yo fuera abogado, y entonces él me dijo, ahora tenés que escribir una novela. Y como una indicación que quería decirme, los desafíos, hay que llevarlo hasta el final. O ya que te metiste en esto, hay que ir hasta el final. Y yo, cuando me trasladé a Costa Rica, en 1964, al graduarme de abogado, comencé a escribir en 1965-66, mi primera novela que se publicó en 1970 en la Editorial Universitaria de Guatemala, que se llama Tiempo de Fulgor, y que lo que hace es recrear este viaje que tantos escritores han hecho y que yo hice desde un pequeño pueblo de la provincia hasta la ciudad universitaria, que era León. Solo que mi personaje de esta novela es un estudiante que en el siglo XIX va a estudiar medicina de un pequeño pueblo parecido a Mazatepe, a la misma ciudad de León. Pero, en mis primeros cuentos, publicados en 1962, al tomar en las manos de nuevo este libro, yo lo que encuentro es que yo voy dejando atrás la tendencia vernácula en la escritura. Los primeros cuentos del libro, uno o dos de ellos están todavía, son parte todavía de la temática del campesino, de la temática de las fiestas populares, de esta temática que dominó tanto al cuento corto en América Latina. Y después se van convirtiendo ya en temas urbanos y en temas de otro tipo de reflexión que tienen que ver con el destino del país y con la identidad de Nicaragua y que ya dejan atrás toda la textura vernácula o la textura folclórica campesina. Por supuesto que el rector de la Universidad de León, el doctor Mariano Fiaio Gil, que fue el primer rector de la autonomía que se conquistó en el año 1958, fue mi maestro en todo sentido porque él era escritor de cuentos también, era humanista, era literato, y yo podía entrar a su biblioteca cuantas veces quisiera. Tuve la suerte de educarme en una universidad que tenía apenas mil estudiantes en total, distribuidos en cuatro facultades, odontología, medicina, farmacia y derecho. Y por lo tanto era casi un claustro, una universidad medieval, donde los estudiantes podían conversar con los profesores en las esquinas de León, en los corredores de la universidad, y la enseñanza siempre era abierta, era permanente, y uno podía encontrarse al rector, sentarse con él en las bancas de la universidad, en los corredores o en la biblioteca, en estas largas conversaciones sobre muchísimos temas de filosofía, de literatura. Y esta fue, hoy, de política, y esta fue por supuesto parte fundamental de mi formación, la que yo recibí en la Universidad de León, cuando fundamos, en 1960, recién llegado yo a la universidad, el movimiento literario Ventana. Estos, pues, son mis antecedentes como escritor. Lo que podría llamar yo mis puntos de partida, muy en la adolescencia, mi formación que va de los 17 a los 21 o 22 años de edad, que fueron, por supuesto, fundamentales en mi vida, no sólo como escritor, sino al abrir los ojos a la realidad de Nicaragua bajo la dictadura de Somoza. Cuando yo insisto tanto en hablar de la historia pública, y hoy lo conversaba por la mañana con los jóvenes que llegaron a entrevistarme, quizás esta insistencia se deba, yo les explicaba, a que es la experiencia que yo viví, el de la vinculación de la historia pública con la literatura, y no es que yo quiera marcar una tendencia o querer crear una especie de imposición teórica. Yo, la verdad es que nací en 1942 bajo la dictadura del fundador de la dinastía Somoza, llegué a la universidad en 1959 cuando habían matado al viejo Somoza y lo había sucedido a su hijo Luis Somoza. Salí de Nicaragua en 1964 bajo otro Somoza y me tocó contribuir a la empresa del derrocamiento del último de los Somoza en 1979. De manera que yo tengo a Somoza presente a lo largo de toda mi vida, desde mi adolescencia, desde mi infancia, hasta el derrocamiento de la dictadura. Y esto se vuelve, obviamente, un tema ineludible, no solo de la historia pública de Nicaragua, sino a lo largo de mi propia existencia como escritor. Y no es que no exista otro tipo de literatura que no tenga que ver con la historia pública. Yo mencionaba el caso de dos libros que no tiene nada que ver con la historia pública, que a mí me parecen estupendos, como son Farabeo de Salvador Elizondo y ahora de Carlos Fuentes, por ejemplo, o ya no se diga la obra de Jorge Luis Borges o la obra de Bío y Casares, que tampoco tienen muy poco que ver con la vida pública y que se trata de estupendos y extraordinarios escritores. Pero cuando yo reviso la tendencia de lo que es la novela fundadora latinoamericana y la novela del boom y la que llega hasta finales del siglo XX, esta marca de la historia pública, que corresponde también a mi propia experiencia, siempre la vamos a encontrar presente. De manera que estos son mis puntos de partida y ahora quisiera hablarles de los puntos de partida en mis cuentos o en mis novelas, ya desde mi oficio de escritor. ¿Cuáles pueden ser estos puntos de partida? Una noticia de un periódico, por ejemplo, yo les he hablado de mi fascinación por la Crónica Roja, una conversación escuchada al azar en una calle, en un bar, porque como ya les dije, la necesidad de espiar es parte de la vocación del oficio del escritor, puede ser una imagen guardada en la memoria que se forma de recuerdos de la infancia o de la propia invención de la memoria o sacada de cualquier otra experiencia visual o de la experiencia de alguna lectura, la transformación de un recuerdo de infancia en imagen fija que va a dar a ese comienzo de una escritura como imagen, la transformación e imagen de una escena leída en un libro, el ángulo en que uno mira una escena de la vida real y se le queda para siempre grabada en la memoria visual, como me ocurre a mí, por ejemplo, yo recuerdo a los cuatro o cinco años haber visto al otro lado de la tienda de mi padre estaba el parque de Mazatepe y enfrente quedaba el cuartel de la Guardia Nacional que era a la vez cuartel de policía y una vez llevaron allí a unos avijeos, a unos cuatreros con las vacas que se habían robado y una de las vacas empezó a parir ahí en el descampado, en el solar frente al parque donde estaba presa el botín de los cuatreros y ese parto de la vaca allí entre el lodo yo nunca lo olvidé, eso ha quedado profundamente grabado desde mi infancia en mi memoria visual, ver salir este ternero de la vaca envuelto en esta especie de funda de plástico transparente como de poletileno entre la sangre, el lodo, eso es algo que quedó profundamente grabado en mi memoria visual y yo siempre podría decir que estoy viendo esa escena como si yo volviera a poner un reel de cine en una pantalla con todos sus detalles y con la exactitud en que a mí me parece que este hecho ocurrió. Pero les hablaba de la imagen porque en dos novelas mías, Margarita de esta linda la mar y Sombras nada más, que es la que se va a publicar ahora en octubre por la editorial Alfaguara en México, yo parto de una imagen, la imagen que siempre me apasionó a mí en Margarita fue la que yo había encontrado en los libros que tienen que ver con Rubén Darío y que la lectura se transformó en imagen y es la imagen de un hombre de batón blanco ensangrentado que tiene en sus manos la urna con un cerebro y hay otro hombre vestido de casimiro oscuro con un bastón que trata de arrebatarle la urna en el empedrado de una calle mal iluminada y al final en el forcejeo, a bastonazos, la urna cae al suelo, se quiebra, se derrama y el cerebro queda en media calle entre los vidrios del frasco, entre los trozos de vidrio del frasco y esta escena, digamos, viéndolo como cineasta o esta imagen, viéndolo como escritor me sedujo siempre, yo la tuve siempre en la cabeza hasta que la escribí porque es la escena en que el cerebro de Rubén Darío que se lo acaban de sacar en la autopsia se lo están disputando el sabio de baile que es el que ha hecho la operación porque quiere pesarlo y medirlo y hacer todos los estudios a ver si es más grande que el de Víctor Hugo o el de los grandes genios de la literatura y de la ciencia porque en ese tiempo la frenología era algo muy importante es decir, el tamaño de los cerebros el volumen de la circunvolación de bronca, etc. tenía mucho que ver con según la creencia científica, con la inteligencia y es algo que está, o con los genios y es algo que está regresando hoy al teatro de la ciencia otra vez y el otro, el de Casimir Negro era Andrés Murillo cuñado de Rubén Darío que quería vender este cerebro a un museo de Buenos Aires según sus cuentas es una cosa muy sordida, terrible pero que es un argumento pero que también es una imagen pero yo lo recibí en mi cabeza no en forma de argumento sino en forma de imagen o la imagen que yo utilizo en sombras nada más y con la que se abre el libro y es la de un hombre que va con un maletín corriendo por la playa y hay unos guerrilleros que lo van acercando hasta que él tiene que detenerse a la voz de alto porque él va a buscar una lancha que lo va a rescatar y se rinde frente a los guerrilleros esta imagen es con la que yo empiezo sombras nada más y que pertenece también a la historia política del país ocurrió exactamente que en el departamento de Rivas en las semanas anteriores al triunfo de la revolución un alto funcionario de Somoza que estaba refugiado en una finca en una casa hacienda frente al mar la casa fue atacada por los guerrilleros él fue capturado cuando huía a lo largo de la costa en espera de una lancha que iba a llegar a rescatarlo y antes de que la lancha pudiera llegar él es capturado por los guerrilleros que han llegado por él y es llevado a juzgar a un pequeño pueblo que se llama Tola donde ocurre en la novela todo el interrogatorio y todo el juicio popular que es la esencia de la novela tomada de esta anécdota y que yo transformo por supuesto con los materiales novelísticos que utilizo para describir toda esta historia apartándome de la historia real que eso lo tomo como punto de partida y llegando a tejer una historia completamente diferente en una de las sesiones anteriores de uno de los recintos del TEC que nos están viendo por el circuito de televisión me habían preguntado entre la diferencia entre cuento y novela yo quisiera insistir en esto porque esto es vital a la hora de explicar las reglas de la escritura cuando el tema va a dar a una novela o a un cuento se trata de mecánicas absolutamente diferentes ya les había dicho que en base a esa pregunta que el cuento corto tiene un solo tema pocos personajes y pocas páginas y que la novela se parece más a la travesía hacia un puerto impreciso donde puede ser que uno no llegue al puerto original que había planeado en su ruta de navegación sino a un puerto cercano pero siempre llegará a feliz puerto podrá ser que en el camino se bajen pasajeros se suman pasajeros porque cuando uno comienza a escribir una novela puede ser que tenga un plan de navegación o un plan muy completo muy detallado pero en el camino el argumento irá cambiando personajes que parece que van a ser solamente una mención una línea en la novela van tomando carne van tomando cuerpo y se van volviendo decisivos y hay un momento en la escritura de una novela en que los personajes comienzan a desalojar al escritor comienzan a tomar vida por sí mismos y ya no es posible dominarlo de manera que eso de que Dios es el escritor se vuelve aquí algo relativo porque los escritores los personajes comienzan a tomar vida propia en la novela y yo sí estoy convencido ahora de que la escritura de una novela tiene mucho que ver con el subconsciente una vez me dijo Carlos Fuentes algo que siempre me gusta citar y es que cuando uno lleva 10 páginas escritas de una novela y las lee y dice ¿de dónde salió esto? a lo mejor son los sueños de la noche anterior que uno no recuerda quienes le están dictando lo que está escribiendo en una novela en el cuento es distinto porque uno ya lleva una idea como les decía más precisa más ordenada más prevista de lo que va a ocurrir mientras que en la novela no es posible prever lo que va a ocurrir ni con las circunstancias ni con los ni con los personajes también quería hablarles de de todo lo que se refiere a la construcción de un personaje el personaje es aquel que en términos narrativos se separa del conjunto del común de los mortales por sus atributos singulares y hay que saber seleccionarlo un personaje es alguien de la vida real o alguien que nosotros imaginamos o le agregamos al personaje de la vida real atributos de nuestra imaginación y entonces es por su singularidad que nosotros lo vamos a lo vamos a escoger porque nos parece que tiene atributos novelescos o novelísticos en este sentido y hablando de la conexión de imaginación con realidad es obvio que muchos de los personajes que nosotros usamos en una novela surgen de nuestro propio entorno es decir los mejores ejemplos de seres humanos los tenemos de entre quienes nos rodean es decir porque aprendemos a conocer a quienes nos rodean aprendemos a saber sobre sus contradicciones sus debilidades sus fortalezas sus vicios sus virtudes y entonces es en este sentido que Hemingway hablaba de modelos que él tomaba de las personas que lo rodeaban para crear determinados personajes el modelo como un escultor o como un pintor si la característica de un personaje es su singularidad es decir que se parece poco a los demás que por lo tanto merece ser extraído del común para ser llevado a las páginas de una novela será lícito que podamos extraer rasgos propios rasgos propios de distintas personas para fortalecer a un solo personaje si nosotros queremos hacer un personaje más fuerte más singular podemos combinar distintas personas que nosotros conocemos y plasmarla en uno solo así nos dará un personaje con mucha más fortaleza y más evidente a los ojos del lector y este como les decía es un procedimiento lícito ¿por qué? porque ese personaje será más lícito en la medida en que sea más contradictorio en la medida que tenga más elementos contradictorios y en la medida en que su conducta tenga más matices que observar y que describir otro procedimiento si se trata de una novela histórica de alguien que no es contemporáneo a nosotros o aunque sea contemporáneo no pertenece a nuestro entorno esta forma de composición consistiría en traspasar los atributos de una o varias personas de nuestro entorno que conocemos a ese personaje histórico o ajeno a nosotros para poderlo componer debidamente ¿por qué esto es posible? porque las condiciones de la naturaleza humana son las mismas y si nos dicen que un personaje histórico al cual nosotros queremos describir una novela era colérico o era demasiado débil de carácter pues suficientemente conocemos a nuestro entorno nosotros a personas coléricas o débiles de carácter que podamos usar como modelos para transponerlas a la composición de un personaje que es ajeno a nuestro entorno pertenezca a la vida privada o pertenezca a la vida a la vida pública luego está de promedio el proceso de investigación recuerden que hablábamos de los dos métodos el método Flaubert el método Henry James el método Flaubert cuando uno investiga exhaustivamente y el método Henry James cuando uno parte de una información básica hacia el uso de los recursos de la imaginación pero una vez que uno ha seleccionado un tema tiene que abrir un proceso de investigación para copiar materiales documentales sobre ese tema y saber a qué nos estamos refiriendo frente al lector y ganar frente al lector credibilidad en base a la verosimilitud o a la veracidad de lo que nosotros estamos presentando si yo quiero escribir una novela sobre la masacre de Tlatelolco o uno de ustedes quiere escribir una novela sobre la masacre de Tlatelolco sería imperdonable que nunca haya estado en esa plaza y la haya recurrido a pie y vea qué dimensiones tienen cómo son los edificios de donde dispararon contra la multitud o que no vaya a los periódicos de la época a leerse todas las crónicas sobre la masacre de Tlatelolco lo que dijo la prensa oficial o que no lea los libros que se han documentado tantos libros sobre este hecho y lo que uno tiene que hacer es ir creándose dentro de la cabeza una atmósfera visual y anímica de ese hecho y para comenzar a escribir una novela sobre un hecho determinado uno tiene que estar absolutamente empapado de esa circunstancia es como si estuviera viviendo en esa época meterse dentro de los zapatos de uno de los estudiantes que marchaba ese día hacia la plaza de Tlatelolco o dentro de las botas de uno de los soldados que disparó pero sería imperdonable que uno comenzara diciendo la masacre de Tlatelolco que fue en el mes de marzo de 1968 sería imperdonable porque yo tengo que estar seguro en que mes se dio y en el día que se dio la hora que se dio cuántos muertos se estimaron cómo fueron los hechos para poder imaginar sobre ese material pero el menor descuido aquí es imperdonable porque el lector al darse cuenta de que le están dando gato por liebre no va a seguir adelante con la lectura y si el lector no sigue adelante con la lectura del libro ya se consumó la derrota del escritor los escritores son derrotados cuando en determinado momento el lector decide cerrar las tapas del libro y tirarlo porque no le interesa y el gran esfuerzo del escritor consiste en que el lector lo vaya siguiendo hasta la última página que es donde se consume el acto literario de la lectura y por lo tanto el de la escritura si yo no consigo que el lector me acompañe hasta la última página aunque le falten 20 páginas y se aburra las 20 páginas yo perdí la partida este es un recorrido completo y el mejor triunfo todavía todavía va a ser cuando el lector diga pero porque ya terminó ese es el triunfo definitivo pero porque este libro ya terminó yo quisiera seguir leyendo más sobre esto y entonces queda pendiente intrigado y en la noche sigue pensando en estos personajes que lo siguen habitando dentro de su cabeza porque entonces quiere decir que ya se dio un traslado de los personajes que estaban en la cabeza del escritor a la cabeza del lector que es la sensación que yo tuve cuando leí El Conde de Montecristo y es la sensación que yo siempre vuelvo a tener cuando vuelvo a leer El Conde de Montecristo que para mí es la novela perfecta como trama como intriga como sorpresa como estructura y yo se las recomiendo mucho es un esfuerzo de mil páginas pero vale la pena porque es una lectura sumamente amén y se aprende muchísimo de los mecanismos de lo que es la novela en El Conde de Montecristo por lo que es el Conde de Montecristo que蒼pte es que realmente en la nueva época del Conde de Montecristo es el tema donde el Conde de Montecristo se $1